¡Hola familia Moon! Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Liz y ya sé, ya sé que van a decir Oye, Liz Moon, ¿qué te pasó? ¿A dónde fuiste? ¿Te fuiste a la luna o qué? Yo sé, no he hecho ningún video, este, la verdad, he tenido unos obstáculos en mi vida que me han detenido de hacer unos videos aquí en YouTube, aquí en mi canal Que no tengo un pretexto, así que hoy ya empecé y dije, no, le tengo que echar ganas, tengo que empezar otra vez con mis videos, ser más consistente con mi canal Así que me perdonan un millón, que no les he dedicado el tiempo, pero ya regresé, ya, no lloren por mí, aquí estoy, aquí estoy y no me voy Bueno, como ven, ya estamos a la vuelta del día 14 de febrero y todos sabemos que ese día es el día que se celebra el amor y la amistad Ok, así va, me encanta, me encanta mucho ese día porque es un día, porque todos sabemos que entre el año todos andan correteando Todos andan que voy a pagar los biles, voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro y te olvidas un poquito de tu pareja Un poquito y ese día pues es un recordatorio, quiero decir yo, de que no debe ser siempre así Así que ese día muchos se van a cenar, los llevan a su restaurante favorito, por ejemplo el mío me pueden llevar a comer un pescadito empanizado por ahí O si no, a cualquier parte, no importa, con que nomás estén juntos ese día está perfecto Y no nada más es con tu pareja, sino que también con tus amistades, con tus familiares Así que hoy voy a hacer un look que es súper fácil y súper súper rápido Vamos a empezar con este video y espero que les guste Bueno, como ven, ya tengo mis cejas listas, ya están limpiadas también No están de las más perfectas que me he hecho porque acuérdense que no me he quitado nada Entonces vamos ahora sí a empezar con el look del ojo Voy a empezar con el look del ojo porque voy a utilizar el rojo y no quiero que se me caiga nada aquí También esta vez sí voy a utilizar lo que te pones aquí para que se haga la línea y se mire derechito el color que te vas a poner Así que no tengo ese, ese, este, ¿qué es? Como un papelito que venden en la tienda No lo tengo, pero voy a usar tape O sea, esto hace el mismo trabajo que ese papelito Bueno, como ven, ya tengo el tape aquí Creo que sí le exagero un poquito con el tape, no importa Al cabo el tape no se va a quedar ahí Espero que no Bueno, entonces creo que así es como lo quiero Nada más me lo puse en un lado porque nada más vamos a trabajar en un lado En la cámara, fuera de la cámara ya me voy a hacer este lado Vamos a empezar, me disculpan si oye un niño atrás que está jugando, es mi niño Son las 5 y media de la mañana y todavía no se quiere dormir Y también me disculpan si oye una secadora que timbra porque también estoy sacando mi ropa ahorita a esta hora Vamos a empezar con esta brochita así de Jeffree Star que es JS5 Y vamos a usar la paleta Jeffree Star con Morphe Y vamos a usar este color de aquí que se llama Calabazas Calabazas, Calabazas Vamos a usar ese Y ese me lo voy a poner ¿Dónde me lo voy a poner? Ok, aquí abajito Todo esto de aquí Voy a empezar así Como En Forma de nada más así pegándomele Así Ok Y voy a ir haciendo esto Y en la orilla voy a ir difuminando un poco hacia arriba Así Ok Nada más tantito que no lo vamos a hacer hasta arriba Nada más aquí Y vas a ir haciendo lo mismo Hacia el medio No tanto el medio Más o menos como por aquí Algo así Y vamos a seguir haciendo lo mismo Ya acabé con ese Ahora lo que voy a hacer es Voy a ir a esta paleta Que es la Conspiracy Palette De Shane Dawson Con Jeffree Star Y voy a agarrar el color Ay ya me manché Flaming Hot Que es este rojo de aquí Voy a agarrar ese Con Bueno si con esta brochita Voy a agarrarlo Y lo voy a poner En esta parte de aquí Para que no sea todo de un tono Lo voy a ir poniendo así Yo sé que ahorita Están viendo Ustedes están diciendo Ay pero que look tan feo Te estás haciendo Espérense tantito Todavía no acabo Están haciendo eso Si no tienen esta paleta Está bien nada más Un color rojito Vamos a ir empalmando Lo mismo aquí Así le vamos a hacer Hasta que llegues A un color Más o menos así Pero todavía le voy a agregar Un poquito más Me gusta de esta manera Porque Está de cuenta El rojo Pero te estás yendo Algo oscuro Algo muy bonito Creo que eso se va a ver Bien 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 bonito Nunca he intentado este look Simplemente estaba jugando Y digo A ver que Que me invento Ahora Con una brochita Limpia Que no tenga Ningún color Lo voy a agarrar Y voy a empezar A difuminar Lo de aquí Bien bonito Que se mira este color Oh my gosh Bien 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 bonito Es algo Es algo diferente No quiero ser Lo mismo que todas hacen Así que es algo Muy diferente Me está gustando Me está gustando Me está gustando mucho Ok Ya que hagamos eso Vamos a regresar Con el primera La primera sombra Que agarramos Que es esta La calabazas 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 Y vamos a darle Otro toquecito Aquí para que no se nos pierda El colorcito oscuro Que teníamos ahí Este está bruto Este look Les va a encantar Uy 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 Para donde vas Lizzy Miren nomás Hombre no Está bien bonito Ahora Miren Creo Lo que voy a hacer Voy a quitarme Este tape Voy a acabarme Todo lo que es Mi cara Mi maquillaje Ustedes saben Todo lo que hago Voy a dejar Todo en la descripción De abajo Y también Creo que me voy a agregar Un poquito de Iluminación Aquí Para que brille Un poquito más Como quiero ahorita Déjame termino Con el resto De mi cara Y ahorita regreso Y les explico Todo lo que hice ¡Tara! ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Mira! ¡Qué cambiazo de! Oye Estaba todo masacrado Ahorita Me fui de un cero Para un nueve ¡Oyeme! Me encantó Me encontré este look Y más Porque es Muy sencillo Nada más Usé dos sombras Y con eso tuve Vamos a ver Y les voy a decir Todo lo que hice Fuera de la cámara Para que ustedes Lo hagan en su casa Entonces Todo lo que me hice Acá ya saben ustedes Me lo pasé para acá Me puse un lineador negro Y unas pestañas Si ustedes miran esto Puede ser que digan Está muy rojo Le falta un brillito Bueno Yo quería agarrar este Que es el Stella En Small Dream Satin Que es Más o menos Un brillito Así Y este Y este me lo quería agarrar Con una brochita Así Ay Sorry Bueno con una brochita Así ya saben Y me lo quería poner Encima del lineador negro Para que le diera Un Un este Algo más diferente Para que brille Pero la verdad Ahorita no me siento así Creo que así Se me mira muy bonito De las dos maneras Igual es muy bonito Y ahora Y ahora Para la parte de abajo Lo único que hice Es corrí Flaming Hut Que fue este rojo De aquí De la paleta Conspiracy Este rojo De aquí Lo corrí Primero Y luego me fui Con el otro rojo De la paleta De Jeffree Star Con Morphe Con este Entonces Puse el rojo De la otra paleta Primero Y luego corrí Este encima Fue lo único Que hice abajo Ahora aquí Me puse un brillito Que viene siendo Este Ranch Me lo puse aquí Y fue lo único Que hice Mis labios Ya les dije Ah Que más Y me eché un highlight Aquí La verdad Es muy sencillo Y muy bonito Para este día Que viene De la morir La amistad Que es el 14 de febrero Así que Espero que les haya gustado Por favor Déjenmelo saber En los comentarios De abajo Si les gustó O no les gustó Este Si lo van a gustar No lo van a usar Ustedes Déjenmelo saber En los comentarios De abajo Por favor Suscríbanse a mi canal Si no lo han hecho Hagan like Compártan este video Y por favor Háganle click A la campanita Ahorita mismo Ahorita Porque Creo que voy a hacer Otro video Que tiene que ver Con el 14 de febrero Así que quiero Que estén al pendiente De ese Porque es algo Muy muy especial Para mi Así que Manténganse En contacto En mi canal Pónganme comentarios Díganme Me gustó No me gustó Y aparte de eso También arreglense El pelo Ahorita Son a 6 y media De la mañana Y no quiero Hacerme nada En el pelo Ahorita Nada más Me bajé mi pelo Y hasta ahí No me lo quiero arreglar Pero para el día De San Valentín Tengan en mente Que se tienen que arreglar El cabellito También Muchas gracias Por mi video Muchas gracias Por apoyarme Y nos vemos A la próxima Bye Bye